Durante las épocas navideñas, las personas tienen la ilusión de que algún deseo o petición se les haga realidad. Algunos piden viajes, ropa, celulares, un ascenso en el trabajo y otros piden encontrar el amor. Una persona con quien compartir aventuras, ir al cine, recorrer el sureste mexicano del Tren Maya o simplemente ver el atardecer en un parque. La historia que a continuación les traemos es una historia donde los reyes magos en su camino a Belén hacen una parada en Isla Mujeres. Prepara tu gran split y disfruta. Carla, originaria de la Ciudad de México, es una abogada de 41 años. Desde que terminó su carrera ha estado litigando en cuerpo y alma. Su vida amorosa ha sido poco exitosa. Con decirles que cuando parecía que finalmente había encontrado un buen prospecto, durante la despedida de soltera de su amiga, descubrió que aquel hombre musculoso que bailaba en el tubo, el fantasma de la ópera, era su novio. Al hombre se le cayó la máscara. Carla ya no quería saber nada de novios, ni del amor. Yo por hecho que terminé su vida llena de gatos. Fabricio, también de la Ciudad de México, un antropólogo de 43 años, apasionado de estudiar las culturas de los pueblos de México, también ha padecido la desfortuna del amor. Un día cuando llegó a su casa, encontró a su hermano jugando con su novia y no eran cartas lo que jugaba. Al acercarse las épocas decembrinas, ambos aún tenían una pequeña esperanza de pasar la Navidad, el Año Nuevo o el Día de Reyes con esa persona que tanto buscaban. Así que por azares del destino, las familias de ambos decidieron pasar las fiestas en la paradisíaca isla Mujeres. Tanto Carla como Fabricio descargaron Tinder y se pusieron manos a la obra. Durante los primeros días de estancia en la isla, comenzaron a hacer match con varias personas. Carla corría con mejor suerte. Se quedó de ver con un simpático italiano. Cenaron tacos al pastor para después seguir conociéndose en una agradable caminata en la playa. Carla se sentía feliz. Había encontrado muchas cosas en común con el italiano. Las risas no paraban y la plática era amena. Habían quedado para el día siguiente, 24 de diciembre, de ir a ver a las tortugas. Carla tenía en mente invitarlo con su familia a la cena de Navidad y de paso presumir su conquista. Al día siguiente, antes de ir a su cita, Carla fue al mercadito a comprarle un regalo artesanal. Mientras recorría los negocios, observa algo que la dejó con la boca abierta. El italiano paseaba con una mujer tomado de la mano y un niño que le decía papá. Carla se fue al hotel, triste y decepcionada de lo que había visto. Decía que hubo un tiempo en que la vida era su amiga. Su familia trataba de consolarla. La animaban para cambiar su ánimo y que no estuviera triste en la cena de Nochebuena. Por otro lado, Fabrizio hizo un match con una guapa holandesa. Algo que le llamó la atención en el perfil fue que ella puso que le gustaba conocer otras culturas. Quedaron de verse en el centro de la isla. Fabrizio sabía hablar inglés así que no había problema. Durante la plática encontraron muchas cosas en común como el conocer pueblos y culturas de diferentes países. La comunicación era increíble, acompañada de unos ricos hot dogs. Mucho mejor. Ana, la chica holandesa, invita a Fabrizio a su cuarto. El emocionado acepta. Ya en la habitación los abrazos y besos se hacen llegar. Fabrizio no cabía de felicidad, cuando de pronto Ana saca de su maleta una gama de raros juguetes, entre los que destacaba uno que decía Cuidado, puede usted salir cojeando. Esto asustó Fabrizio y dijo ¿Pies para qué son? Saliendo del cuarto con las orejas para atrás, como perro asustado. Al llegar la cena de navidad, Fabrizio no daba crédito a la mala suerte que tenía. Sus padres y hermana lo consolaban, animándolo a que no perdiera la fe. Llegaba el año nuevo. Tanto Carla como Fabrizio seguían sin encontrar esa persona que tanto anhelaban. Los días de diversión y alegría que disfrutaban en la isla estaban llegando a su fin. Su viaje de regreso a la ciudad de México era el día 7 de enero, porque aún tenían una pequeñísima esperanza de encontrar el amor. El ayuntamiento de Isla Mujeres creó el evento de los Reyes Magos, en donde escribes tu deseo, que les quieres pedir, se amarra tu papel a un globo y se va hacia el cielo. Carla y Fabrizio, de niños, les pedían juguetes a los Reyes Magos, pero al llegar a la edad adulta, los habían olvidado por completo. Al enterarse del evento, sus familias los animaron a escribir su petición, pues los tres Reyes Magos fueron guiados por la estrella de Belén a su encuentro con el Niño Dios. Llegó el día del evento, el 5 de enero. Por la noche, ambos lanzaron su globo con su petición. Los dos checaban a cada rato su celular para ver si aparecía la notificación de tener algún match. Pero nada. Llegó el 6 de enero, día de los Reyes Magos. Ambos desayunaban su rosca con sus respectivas familias. A Carla y Fabrizio les toca el muñequito, que viene en la rosca. Se reían, pues tenían que comprar los tamales para el día de la Candelaria. Las vacaciones llegaban a su fin. Era su último día en la isla. Era hora de empacar maletas. Descorazonados, checaban su celular. La anciana notificación no llegaba. Se les había olvidado que, aparte del evento de los globos, también se iba a partir la rosca ofrecida por el ayuntamiento. Acudieron a la playa a partir la rosca, con la mención de que, si a dos personas les tocaba el muñequito, del mismo color, se ganaban un paseo por toda la isla en un carrito de golf. Al partir su pedazo de rosca, Carla y Fabrizio descubren que les sale el muñeco con el mismo color. Entre toda la gente, al unísono, ambos alzan la mano, mostrando el muñeco. Era la primera vez que se veían e inmediatamente sus miradas hicieron clic. Recorrieron la isla en el carrito de golf. La química era genial. Sus temas e intereses eran parecidos. Inclusive, a los dos les gustaba remar los fines de semana en Chapultepec. Al llegar a la Ciudad de México, siguieron conociéndose. Su amistad creció y a los pocos meses se hicieron novios. Carla y Fabrizio saben que su petición fue escuchada por los Reyes Magos. A lo que ahora llaman el milagro de los Reyes Magos. ¡Gracias!